Este está grande, terminó la final, estamos todos emocionados, no lo viviste, no lo viviste. Y como siempre, nunca le pego el ganador, nunca, 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 pero me encanta, la diferencia es muy grande, no hace 60 a 40, así que un ganador absolutamente del mismo. ¿Apostarás con el gana en esta mano a mano? Me hubiese gustado, pero no es contra Luifa, porque primero estuvo en el primer día y hizo un nuevo juego, y para ser mujer se bancó absolutamente todo en fracasar. Hablé, habló con el hermano de Ivana, estaba re caliente, dice, yo no sé qué onda con la gente, a veces parece que es bastante ilógica, porque Luifa entró, salió y volvió a entrar. ¿Esto también ayuda a la hora de decir, hubiese estado bueno que gane Ivana? Bueno, si vamos por merecimiento y porque se quedó desde el primer día, obviamente. Los últimos ganadores de Gran Hermano, todos tuvieron la misma historia. Cristian U, ganó gracias a que Gran Hermano le dio la oportunidad de volver, si no, hoy Cristian U no era ganador. Francisco ganó, porque volvió a entrar a la cansa. Y Luifa ganó, porque volvió a entrar a la casa. Obviamente tiene una ventaja, está dentro del reglamento de Gran Hermano y está perfecto. Y vos volvés a ver a la hermana de Ivana. No, creo que, yo digo que no, ahora después me presionan. Te presiona, güey, a lo chiqui, le gran, que decís que te vas y volvés. No, porque yo, cuando digo que me voy, es porque me fui. Ya lo demostré en otras ocasiones, que lo hice. Pero, no, lo que siento en este momento es que creo que a mí se concluye un ciclo y por ahí lo que necesitan en la mano es una renovación. Y la renovación ya va de las manos de los chicos, porque son generaciones totalmente distintas. Esta es la 97 y por ahí, desde la conducción, puede vender la renovación. Digo yo, ¿no? Después me agarran un... Jorge, tengo una noticia. Hablamos con Liliana Parodi. Sí. ¿Sabés quién es? Sí, claro. ¿Querés escuchar lo que dijo? No. ¿Presenta vos la nota de Liliana? ¿Qué dijiste, Liliana? Pero una noticia. Gran Hermano sigue. Y va a haber una edición dentro de muy poco. Eso no me alegra mucho, lo voy a estar viendo de casa. No, pero, vas a estar vos. Obviamente, como mi espíritu va a estar siempre. No, no, vas a estar vos conduciendo. Sí, sí, igual que sí, Liliana. La nota que recién presentaste. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que te querés retirar de la conducción? Por esto, me digo, creo que se necesita una renovación y estoy... Una tan cansada también. Entonces, fue un año fuerte para mí. Pero Liliana nos dijo en nota que, Gran Hermano sos vos. La misma nota que presentaste. Te estamos presionando. Gran Hermano es otro y la voz que sale ahí. Yo soy un conductor. No, entonces, que Gran Hermano era solita, papi. Era solita. Yo no tengo que ver. Este ha sido un año de producción, tal vez para vos. Digo, has dejado la radio. Tal vez tenés ganas de abandonar la conducción de tu ciudad. Hermano, ¿cuánto tuvo que ver tu vida personal? ¿Tienes que ver privado en estas decisiones que has tomado a lo largo de la vida? Todo. Siempre tiene que ver eso. La operación de Morena fue, para mí, muy fuerte. Muy fuerte. Todo lo previo fue muy fuerte. Solamente nosotros sabemos lo que lo previvimos. En la operación, en el momento de la operación fue muy fuerte. No es lindo para un padre acompañarnos por la puerta del crófono a una hija. Más allá de la operación que sea, es una operación. Y eso a mí me hizo reflexionar mucho. Mucho. Muchísimo. Sobre mi hija, pero sobre todo sobre mí. Bueno, mi nadie. Creo que es mi 55 años. Creo que es una etapa donde uno tiene que empezar a disfrutar todos los que hizo ahora. Si no, no sirve. Así que, sí, me hizo reflexionar mucho. Y nunca me necesita. Los dos hijos me necesita. Y yo me necesito mucho. Me necesito más bien y estar bien. Entonces, son decisiones que nos toman de vida. Y creo que hay que hacerlo también. Hay que tener el valor de hacerlo. Sí, sí, buscás priorizar tal vez otras cosas antes que tu trabajo. En la familia de tus hijas. Son los adolescentes. Y necesito estar con ellas. Y ella conmigo. Y también yo. Necesito estar con vos. Y la idea de irte del país, Jorge, es próximo a la etapa. Esa es una idea que la cumpliré en el momento. No te vayas, por favor. No, todavía no. Nunca dije que me iba a poner. Yo no puedo creerlo. El tipo me va a decir negro, está todo bien. Él quiere seguir comiendo y vos querés seguir comiendo bien. Sí, mi familia también. No es ahora, no es ahora. No es ahora, pero en algún momento, en algún momento. Jorge, en lo amoroso, ¿cómo estás? Porque hoy te reencontraste en la rutina, en el estudio. No, no, estoy solo. Estoy solo. El reencuentro fue porque ella es parte del debate. Vinieron todos los chicos. Cosas que me pareció bárbaras. Estaban todos ahí. No, yo la vi con los amigos, no sabía el que venía. Pero no pasa nada. Pero en esta etapa, por ahí, dejando un poco el trabajo, ¿te vas a dar tiempo para conocer de vuelta a una mujer? ¿O es algo que cerras la puerta? No, no, no voy a cerrar. Nunca se le hicieron la puerta a una mujer. No, 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 no. Lo único que en este momento, nada, estoy tranquilo, estoy solo. Pero estoy con ganas de ocuparme de mí y es lo que estoy haciendo, lo que voy a ser haciendo. Jorge, terminó esta edición de Gran Hermano, vos te despedís. ¿Volvimos al piso? Sí, porque está, paró. Ahí está, está. Te puede... Podemos hacer un... Salud, saludo. ¿No se va? ¿Se va o no se va? ¿Se va, Liana? No. Se va. No se le cierre la puerta a una mujer, lo acabas de decir. No, pero esa. ¿Sabes cuántas se le conocemos con ella? Bueno, chicos, gracias por estar. ¡Rusito! Gracias por estar. ¡Chau, chau, cobre!